¿Qué es el equipo campeón? Porque está en el lugar 10, yo creo que quiere retomar el paso, tiene buenos jugadores, es una institución seria, me parece que es un partido bastante complicado, que nos llega en buen momento. Sí, otro partido muy difícil, de hecho todos los partidos son difíciles ahora, después de la mitad del torneo se convierte en que los equipos que empiezan mal, que son buenos equipos, empiezan a tomar su paso y su solidez, los equipos que realmente no tienen mucho para donde hacerse, pues empiezan a caer en recta final. Pero nosotros hemos venido de menos a más, si bien es cierto que nos habían dado los resultados, pero en el funcionamiento en general hemos venido de menos a más. El partido de torneo es una muestra de ello, fuimos a meter dos goles de visita y nos supimos, si no pudimos, si no más, que nos hubiese representado cuatro puntos y que estaríamos nosotros en el superliderato ahorita en solitario. Bueno, pues definitivamente con el paso del tiempo y los entrenamientos los jugadores se van entendiendo mejor, van sabiendo y adivinando ciertos movimientos que ellos son grandes en el juego. La idea futbolística desde atrás está mucho mejor asimilada por el jugador conforme pasan las semanas de entreno, hay más especificidad en los entrenamientos, en la cuestión de distribución, en la cuestión de tránsito de la pelota, en la cuestión de la recuperación. Todos los aspectos que nosotros trabajamos al máximo van asimilándose mucho mejor y se representan en el campo de manera más sencilla, más simple. Está muy cerrado, está muy cerrado como un torneo muy competitivo, un torneo de mucha lucha, de mucho corazón y de equipos que quieren sacar su máximo potencial en esta última recta final de cinco partidos restantes. El caso nuestro es similar, nosotros estamos en la punta ahorita con 16 puntos, pero realmente queremos los 19 para el día domingo, el cual nos pondría ya en una posición un poquito mejor. Pero nos tocan equipos complicados como Pioneros, Tlaxcala, que vienen bastante bien, nos toca visitar a Pioneros y creo que esto es día a día y partido a partido. Hemos dejado de hacer algunas cositas, pero hemos corregido a tiempo, estamos muy centrados en el objetivo, entonces definitivamente si nosotros aflojamos y perdemos el paso, algunos equipos nos podrían rebasar muy fácil. ¿Cuál es el paso? ¿Cuál es el paso? Sí, cómo no, eso tiene dos vertientes, la primera es que sé que mi equipo ha hecho buen trabajo porque no estamos dependiendo de ningún punto extra, no estamos dependiendo, nuestros puntos han sido sumados por victorias, victorias contundentes, somos la mejor defensiva del torneo en este momento. Si bien no metemos tantos goles, pues hemos ya sumado la cuota, nos defendemos muy bien y no quiere decir que el equipo sea defensivo, nos defendemos bien que es muy diferente a ser un equipo defensivo, nosotros siempre buscamos atacar. Es por eso que siempre normalmente los partidos anotamos primero, nosotros buscamos tener la posición de la pelota y no especular a lo que va a suceder. Entonces, en este caso sí siento que el equipo está muy sólido y el tener pocos goles, la portería habla bien de mi equipo. Sí, definitivamente, victorias obviamente te suman seis puntos, los seis que tenemos llegamos a 22 puntos y tenemos todavía tres partidos más por jugar, en donde los dos de ellos son de local, con Tlaxcala y con Acapulco. Y vamos a Cuatsecualcos para ver si podemos lograr ahí rasguñarles los cuatro puntos que tanto hemos anhelado en este torneo y no se nos han dado. Ojalá se nos den en la última jornada, definitivamente lo vamos a buscar. Y al final, a mí me interesa la calificación, que califiquemos a la liguilla, que es un torneo totalmente diferente, en donde los equipos ya están más hechos, más sólidos. Y, bueno, pues es un torneo de eliminación directa en una serie de dos partidos, en donde nos jugamos la vida, ¿no? Entonces, pero eso es harina de otro costal. Por ahora tenemos que pensar en UAM. UAM es un equipo complicado. Tenemos toda la información de lo que representa el equipo UAM. UAM es un equipo que sabe tratar la pelota, que intenta jugar fútbol, tiene buenos ofensivos, tiene buena movilidad por fuera, tiene dos extranjeros importantes por ahí. Y, bueno, nosotros lo que buscamos es imponer nuestro estilo en nuestra casa, en el ritmo del partido, nosotros. Y que sepan que es un gran torneo el que está haciendo el premio. Entonces, es un gran torneo, pero poco a poco se va yendo, se va yendo mejor, en cuestión global, en cuestión budística. Entonces, estoy convencido que vamos a sacar los extranjeros. Ok. Perfecto.